Hice una manda con el Wes, güey. Neta. Porque lo había invitado a este programa. Y me fui a Vallarta. Sí, sí, sí. ¿Iba a venir si te dijo que sí? Sí, sí, iba a venir. O sea, estaba programado, güey. Estaba programado para venir. Y el primer día que llegué allá, güey, me llega la noticia, güey. Neta, yo también estaba allá, güey, trabajando. Con la historia todavía tempranita, güey. A las 5 de la mañana. Ponle que yo la vi a las... ¿Qué será? A las 12. O sea, la noticia y la historia activa todavía, güey. Y sí, güey, sí. La neta, me dolió más, güey, que hay varios familiares que he visto fallecer, güey. Y ni lo conocí, güey. Así te la pongo. Yo a veces, la neta, como que se me va el rollo. Y siento que por aquí anda todavía, neta, güey. O sea, porque como yo estaba allá, güey. Sí fue como que... Sí me quedé pensando mucho tiempo, güey. Y de las primeras cosas que llegué haciendo, fue a verlo, güey. Sí, fui a visitarlo al compito. Porque no, güey, la neta. O sea, no lo podía creer. Dije, no, güey. O sea, yo creo que tengo que estar ahí, acá. Y tengo que ir a verlo hasta que... Y sí, güey, neta, sí. Pero no, la neta, sí. Yo sentía que... No, hombre, qué pedo, güey. Dije... Sí estoy... El güey se me hace que eran las personas, carnal, que... Que nunca le podían pasar ese tipo de cosas, ¿sabes? Tanta vida, tanto que transmitía, ¿sabes? Y yo como de que es imposible, güey. Tanto apoyo aquí. Yo, la neta, sí me preocupé, güey. Porque dije, si este vato no está, güey, ¿quién va a suplirlo? Sí, güey, entonces sí. Porque sí, o sea, como... O sea, no, güey, es que... Se atostaba en todo. Sí, güey, la neta. Y sabe de todo, güey. O sea, no es como de que... Ah, sí, voy a hacer esto y me voy a meter y voy a ver qué onda. No es como que por encimita, güey. O sea, en realidad... Sabía apreciar el arte, ¿me entiendes? Él sabía que cuesta cada... Él no solo si... Si él ve una pintura... Ah, no, no te va a decir que se ve bonita. Él te va a decir, ah, mira, aquí es lo que hizo aquí. Hizo algo aquí en el colore, etc. Sí, pues, ¿me entiendes? O sea, en realidad... Ese, güey, la neta... Es el arte... Era el arte en persona, güey, la neta, güey. Para mí, güey. Es la neta, mis respetos, güey. Y un chorro de trayectoria, güey. Sí, güey. También, desde morro, güey. Luego su banda, güey. Sí. No sé, güey, súper chingón, güey. Y te digo que yo hice la banda con él porque... Platicando después de que falleció... Con un... Con el Mafa, ¿sabes al Mafa? El que tiene la academia de... De... De teatro ahí. Le dije... No, pues, la neta... Pues, o sea, me quedó pendiente a mí. Pues, porque él dijo... No, es que yo creo que él se fue. Y no quedó pendiente con nadie. A todos les cumplió todo lo que tenía que cumplir. Y yo, no, pues... A mí no. Porque, pues, no vino, pues... Y... Y un día, sí, mal tripeado por los resultados de los videos. Dije yo, chale, güey. O sea... Porque regresando de Vallarta... Yo tenía programados, pues, grabar con tres personas muy pesadas, pues. Y ninguna se me había hecho como en dos meses después de que llegué. Que ya se me hicieron dos, pero faltó una. Entonces, yo he emputado, güey, en la noche. Y un día dije... ¿Sabes qué, güey? Si me voliste tanto, pues... Que me quedaste pendiente. Tráeme a la gente y me aseguro de poner algo tuyo aquí en el programa. Porque yo siento que también... A él me hubiera encantado, güey, estar aquí. Sí, güey. O sea... Eso también, güey. El medio... Lo atrapa, güey. Este tipo de cosas le encantan, güey. La neta. Sí. Y te enseña, güey. O sea, si él lo abre la boca es para transmitirte algo siempre. Y yo sentí que iba a ser un muy buen episodio, güey. Y me quedé con ganas, la neta. O sea, sí. Me quedé con esas ganas, pero pues no se puede hacer nada, ¿no? Y les he dicho a la gente que lo conoce de que no sabes de alguien que tenga mercancía o algo así. Porque tengo entendido que la mercancía que quedó la iban a juntar para su esposa. Pero nadie se ha reportado. Yo creo que voy a terminar haciendo un dibujo digital o algo así para marcarlo y ponerlo aquí. Pero sí, sí se la debo. Sí se la debo. Sí me ha... Ahí vivía cerca donde nosotros mismos. Me ha echado la mano. Allá del... Sí, en Sarboleda. Ahí vivía. Estaba a una cuadra. Ahí vivía. Siempre que paso ahí, que voy a la tiendita que he caminado. ¿Te acuerdas? Sí, siempre veo su foto, güey. Siento bien real, carnal, esa madre. Siempre siento así, güey. Cuando, cuando... O sea, voy caminando y es como de que volteo. Y siempre, o sea... No es como de que yo me acuerde. Aquí está la foto del hueso. O sea, sí lo sé, pues. Pero no es como de que de repente... O sea, voy apurado o cualquier cosa así. Y volteo y lo veo. Es como que... Me compita, güey. Le iban a poner una calle su nombre, ¿no? Sí, güey. Qué chingón va, güey. La neta sí, güey. No, no. O sea... Otro pedo, güey. Qué chingón el llegar a ser esa persona algún día, güey. La neta sí, güey. O sea, porque el vato no era influencer, no era famoso, no tenía seguidores. Pero todo el mundo lo ubicaba y todos sabían el valor que tenía en la ciudad, güey. Es que es la vibra, hermano, la neta, güey. Era, era alguien importante en cuanto... Yo como artista, yo decía, no, güey, la neta, mi respeto. O sea, no sabes cuánto ayudas a la gente y todo ese tipo de cosas que cuestan, la neta. Llegó a un lugar muy importante que cuando yo... Cuando él llegó, yo dije, no, hombre, este güey, la neta, lo está haciendo. Dije, lo está haciendo. O sea, de ser director de esa institución, no cualquiera, la neta. Y lo hizo de la mejor manera, ¿sabes? Haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, exactamente. Siendo él, güey. La neta sí, qué chingón. Y pues aquí no hay un cabrón que no, la neta, mínimo sepa, eh, güey. De rastas, güey. El greñudo, qué chingón, güey. Sí, güey. Todo el mundo lo ubicaba también en ese sentido. Fue un... Un acierto, güey. Su imagen personal, güey. Sí, güey. Me respeto, güey. Sí, la neta. No creo que haya alguien que lo pueda suplantear. Digo, ahorita está Dick, que también vino al programa. Pero obviamente no, es lo mismo que el West, es otro ambiente, pero confío en que él lo va a hacer bien. Sí, güey. Tiene también mucho tiempo ahí trabajando en la cultura, ahí en el CIE. O sea, le sabe, pues, le sabe y tiene la experiencia y esperamos que lo haga bien. Porque la neta, confiar en una persona nueva, sí, cuesta bastante. Y más cuando un cabrón ya te hizo un... Un papelón. Un trabajo muy, muy, muy bueno. Güey, tú sí estás muy difícil, ¿verdad? Sí. Sí, güey, estás muy cabrón. Muy, muy cabrón, güey.